...con el que tenemos más vínculos de todo tipo y por supuesto que Brasil en problemas como está nos genera preocupación. Creo que lo que tiene que hacer la Argentina hoy es apoyar a Brasil en todo lo que se puede y confiar en que las instituciones democráticas de Brasil, que son muy sólidas, puedan resolver esto lo más rápido posible. Usted lo marca, la resolución seguramente va a ser difícil en cuanto a lo rápido, ¿no? En un momento en el cual la economía argentina buscaba entre sus mecanismos de despegue lo de Brasil. Sí, Brasil también estaba mostrando algunos signos alentadores de recuperación después de una crisis también muy profunda. Bueno, hoy subió el dólar de una manera significativa, ¿no es cierto? También en Buenos Aires, ¿no? En Brasil también. Siempre el dólar es refugio de valor en situaciones de incertidumbre. ¿Y qué imagina? ¿Imagina un tiempo difícil para la economía argentina en relación a lo que vaya a representar Brasil en este presente y futuro inmediato que viene? Bueno, digamos, de nuevo, si a Brasil le va bien, eso es siempre una buena noticia para la economía argentina y por el contrario, si le va mal, es un problema. Esperemos que esto se pueda resolver y que la Argentina sostenga estas señales de recuperación que se están dando con dificultad, con trabajo, pero de manera persistente en los últimos meses y yo confío en eso.